Porque en este momento para poder entender, para poder pronunciar bien en nada, de acuerdo a la escritura popular, tenemos que aprendernos por lo menos 20 convenciones diferentes. Hay otro fenómeno, cuando se alfabetizan las poblaciones y se alfabetizan con una mala ortografía, el mismo fenómeno de alfabetización hace que una lengua que hasta entonces se pronuncie bien, se empiece a pronunciar mal. Es decir, hay un efecto de retroalimentación muy fuerte entre lengua y escritura. Y no es que se pronuncie mal y sea malo, finalmente las lenguas tienen que variar. Sino que es una pena que cada vez el náhuatl se aleje más de la forma clásica. ¿Saben por qué? Porque ahí están los documentos escritos en náhuatl clásico y cada vez más difícil de cifrarlos. Si el náhuatl clásico se abrara en los campos, probablemente no habría ni un solo libro en náhuatl sin traducirlo, porque sería fácil de traducirlo. Entonces sería para nosotros más fácil comprender el más igual... No, no. En este momento si quieres estudiar náhuatl en los campos, inevitablemente vas a estudiar alguna variante del más igual. Pero es que vamos a aprender, digamos, contigo y contigo. No, del piloto. ¿El náhuatl clásico de cuál se deriva? ¿Esas raíces del náhuatl clásico no propiamente son náhuatl? Sí. Hay cierta diferencia porque ya la gente que no está pulida, la gente que no aprende, es pillo. De claro, no lo entienden. Es decir, tampoco es que sea prácticamente la misma cosa. Pero tampoco, no están tan diferenciados como para hablar de dos lenguas diferentes. Estamos hablando de dos variedades de una misma lengua. ¿Bien? O si quieres de dos dialectos. Puesto que el de Pilatoly empezó a reprocesar las reglas gramaticales y sintácticas. Empezó a reprocesar. Entonces, le estoy contigo a toponímico. Sí, va a ser a toponímico, claro. Sí. Es lo principal. Te quería preguntar si dentro de las recopilaciones, traducciones que se dieron del Pilatoly, por ejemplo, los poemas del Itzahual, etc. ¿Fue donde se incurrió en el error punético de escribir con caracteres en español que estaban regidos por la Real Academia? ¿Fue en este procedimiento? No, la Real Academia no existía cuando entonces. El Náhuatl ha tenido tres escrituras populares. La primera, de cuando llegaron los cronistas. La segunda se inventó a fines del siglo XVI y duró hasta 1815, que modificó algunos signos. Y la tercera, de 1815, para acá, que es la que pasa como escritura de los cronistas. No es cierto. Cuando lees una crónica original, cuando ves un facsimil, ves que escribían un poco diferente de como se escribe hoy el Náhuatl. Y, bueno, podemos hablar de una cuarta recesión de signos en el Náhuatl fonético. El Náhuatl fonético hace 10 años era mínimo, pero ahorita si revisas en internet, ves que ya va como por la tercera parte, más o menos 30 o 40% de las páginas. Ya está el Náhuatl fonético. Significa que se va a exponer ya en grandes zonas, sobre todo al norte de México, que escribe el Náhuatl fonético. Eso es inevitable. Y ha pasado con otras lenguas. El quechua, el maya, ya se escribe estrictamente el fonético. Aunque hay gente que por nostalgia sigue escribiendo de manera antigua, ¿no? Sí. Pues bien, otra cosa que les quería decir es lo siguiente. El tempilatorio. Bueno, todo esto hoy le llamamos Náhuatl a todos. Pero su nombre propio, la lengua de los señores, desarrolló sistemáticamente las reglas sintácticas y gramaticales que ya estaban presentes en masa igualatoria. En otras palabras, lo que distingue a esta variante de la lengua es su sistematización. Por ejemplo, en el tempilatorio ya no hay verbos irregulares salvo dos, tres que se escaparan. ¿Ves? No hay verbos irregulares, no tiene por qué haberlos. Todos son regulares, todos con un igual. Se tiende a simplificar las palabras y los sonidos. En masa igualatoria las palabras pueden tener diferentes formas de componerlas. Les pongo un caso. En masa igualatoria pueden decir lo mismo, itua que ita. Verde. Pero entre pilatoria solo se dice ita. ¿Ves? En otras palabras, lo que hace clásica una lengua es su normalización. Una lengua clásica es más sencilla y más normalizada que una lengua popular. Esa lengua popular tiene mil variantes, no hay manera de controlar eso. Pero cuando ya ponen un cano, ponen a un grupo de gente que dicen, va a ser así, y eso es su significado, pues ya no está. Eso pasó con el español hacia 1700 y cacho cuando se creó la Real Academia. En agua había pasado bastante antes y es una pena que no se rescate ese asunto. Entonces puede pasar, digamos, con el paso de, puede pasar la situación de que con el paso del tiempo se pueda, se pueda, los dialectos y las lenguas que son activas, les dicen indígenas, ¿Pero puede ser que esas en algún tiempo, futuro, se hagan clásicas? Sí. Sí. Si pasan a ser dominantes otra vez, se vuelven clásicas. Si siguen en estado de sometimiento, no. Por lo tanto, es básico entender que no hay una... Sí. Entonces, hasta que esto puede ser en agua clásica rescatado. Ajá. A eso voy, fíjate. Porque entonces se estaría rescatando primero la otra, ¿no? La quedó subyugada de... No, 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 porque aquella no era clásica. Es decir, aquella fue una lengua de transición hacia una fase clásica. Lo que era clásico en ese momento es lo que se hablaba antes en la noche. Entonces, por ejemplo, el español era una lengua clásica, porque tiene tremenda literatura, Real Academia y demás. Pero las variantes que están surgiendo el español no son clásicas para nada. Puede que lo lleguen a ser, pero más probable que no lo lleguen. Y el español no lo era. No lo era. Antes no lo era. Es decir, no porque sea vieja, es clásica. No, por la norma, por la normatividad. Así es. Ahora, este... Las lenguas pueden darnos una fase de impresión. Por ejemplo, si vas a Yucatán, ves, hablas con las personas y ves que mucha gente todavía habla maya. Pero si hablas con los niños, ves que según la zona están entre el 2 y el 10% los que hablan maya. Los demás ya hablan español. En otras palabras, es cuestión de esperar un tiempo y se acaba. Por lo tanto, no hay que confiarse de que haya en este momento 2 millones de náhuatl hablantes y otros 2 millones de gente que lo entienden. Hay que ver cuántos, qué porcentaje de los niños de esos 2 millones son los que hablan la lengua. Para que la lengua sobreviva, es necesario enseñarles las escuelas. Y para enseñarles las escuelas, necesarles normalizadas. Porque tú no puedes escribir una cartilla en cada dialecto o variedad del país, porque son muchas, son de más y cada montaña tiene el suyo. Y las diferencias pueden ser grandecitas. Les pongo un ejemplo. En el náhuatl clásico se dice Masehuali. Pero alrededor de Cholula en este momento ya se dice Mosehuali. Mosehuali. Cambió bastante. Es decir, estamos hablando de diferencias profundas. Por ejemplo, en el náhuatl clásico del 15 se dice Castoli. Y en los alrededores de Cholula se dice Masehuali. Pero eso ya tiene que ver con el número, ¿no? Es decir, se perdió el nombre propio de un suborden por el paso del sistema de coteo vigesimal al coteo decimal. Y entonces se hace una composición mecánica que simula la compución del español. Luego, sí, los cambios son profundos. A veces tal parece que se está hablando la lengua, pero las estructuras sintácticas, por ejemplo, ya pueden pertenecer al español. Es necesario prestarle atención a este asunto. No confiarse. Porque en cuestión de 20 años se puede extinguir. Pero también en cuestión de 20 años puede resucitar como pasó con el vaso. Seguro que hagamos hoy, sí. Pero es el cambio, es un retroceso esa situación. Porque si lo que rige a una lengua clásica es su normatividad, en este caso está perdiendo la normatividad lógica de la numeración. Es como si dijéramos, no vamos a decir 20, sino vamos a decir 10 y 10. Entonces, en ese sentido está perdiendo esa normatividad. ¿Está dando un retroceso nuevamente a una lengua popular? No, la lengua popular era bien y sin malo, en el caso de los números. ¿Ves? Es simplemente desintegración, pérdida de información. Este, es una, no es una regresión, sino una desestructuración de la lengua. Se pierde sintaxis. ¿Por qué? Por presencia, por influencia de otra lengua. Lo que pasa cuando una lengua pierde su sintaxis y se adapta a otra, es que tarde o temprano pierde también sus reglas normaticales, sus vocabularios. Se ha acabado el tiqueto. El proceso de dialectización no es malo en sí. Lo que pasa es que afloja la lengua. No es lo mismo que 4 millones de gente hablen en agua clásico, a que 4 millones de gente hablen 100 variedades diferentes en agua. Porque en ese caso van a tener mucho menos presión social y porque si vamos a tratar de reconstruir la lengua, cada variedad va a querer imponerse. Y cada grupo va a pensar que tiene todo el derecho. ¿Ves? Y materialmente eso no se puede hacer. Por lo tanto, la única esperanza que yo le veo a un agua es regresar a la forma clásica. Afortunadamente, no se extinguió hace mucho tiempo, está bastante fresca. Y los viejos todavía lo entienden y lo comprenden. Es decir, sienten una diferencia de pronunciación, pero perciben que la forma es superior. Yo creo que si se hiciera una campaña nacional sobre el náhuatl clásico, tendría éxito en casi todos lados. Pero si se hace sobre una variedad o un dialecto, los demás no la van a querer aceptar. No, porque ya no tienen esa página. Por ejemplo, si tú la vas con Tlankoa, Tlankoa, a la gente del norte no te lo van a querer aceptar. Con los apotecos. ¿Ves? Se la vas a la gente del oeste tampoco. Pero, si la vas con Tlankoa, que es la forma clásica, sí, lo van a comprender. La forma clásica que está en el medio de la variedad o de las. Entonces, ya basta la historia. ¿Alguna observación sobre el náhuatl? A ver, preguntas, cuestiones, y pasamos un poco a lo que... No, ¿no será que de repente el semin se persigue? Porque de repente, yo notando que los términos huastecos tienen más algún que otros. No puedes llegar tanto al significado esencial, aunque lo puedas traducir o lo puedas mencionar. De eso voy a platicar, ¿sí? Dímelo. Ahorita que mencionó lo del albur, bueno, con claridad, una cosa sería el doble sentido, que puede ser en cualquier lengua, inclusive en términos espirituales, pues, lo que sería el fujoa, o lo que sería el acuadatorio, en último de los casos. Así es. El doble sentido. Pero específicamente el albur es con una connotación sexual. Bueno, parece que ahorita se restringe a eso, pero yo no descartaría que venga de un recurso literario diferente, y de eso quiero hablar ahora justamente. Fíjense que en agua se puede entender también estructuralmente, en agua clásica. Tiene varias dimensiones. La primera dimensión es la de las partículas modificadoras. Las partículas componentes de las palabras. De los elementos componentes de las palabras. Si quieres se lo voy a poner así. Primera dimensión, elementos. Se compone de A. Partículas y B. Raíces. Las partículas y las raíces posigmas no podemos parar. ¿Quién me pone un ejemplo de una partícula? L. L es una... L es una... L es una partícula de la lengua. Sí. T. T. Es un sufijo de qué tipo produce... Sustantivos. Sustantivos. Otra partícula de la lengua, que produzca topónimos. Co-plan. Co-pan. Pan-plan. Sustantivos. Otra partícula, que produzca verbos. Lía. Lía. Verbos terminados en lía. Este... Un perfil. Quí. ¿Eh? Quí. Quí. Bueno, quí es un sufijo. Pero quí es una partícula. Y significa aquel que. Como... Eh... Teopisqui. ¿Ves? Como... Yaopisqui. Ni. Ni, también. Un... Significa aquel que. Es una variedad, ¿sí? Yo, por ejemplo, he escuchado por ahí el término... La coliú. ¿Sabes? A ver. O sea, yo sé lo que significa, pero no sé... No, vamos a usar. No, tú me lo puedas... Este... ¿Cómo le llaman? No, 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 la zeta... No, ix es otra cosa. No, va la zeta y luego la te... Iztlacoliuki. No, no, eso no existe en la voz. Esta combinación... Entonces, ¿se sería Iztlacoliuki? La combinación es esta. Ajá. Y se pronuncia... Es decir, ni siquiera el TS, se pronuncia más cerradita, eh... Pero lo más parecido en español, en... Eso que acaba de ocurrir es la bronca con el... Con la vieja... Con la vieja escritura de... Sí. Porque es ix, ¿no? Como por ejemplo el caso de Iztlacigua. Ajá. Iztlacigua con ix en la... En la vieja... En la vieja forma. Pero, a la postre, los... Los muchachos andan pronunciando Iztlacigua. Porque la ix también se puede pronunciar. Exacto. Se escriben con problemas... Bueno, lo vemos en un término más conocido. ¿Cuál es? Eh... Es más conocido en toda la tierra. Sin duda. ¿Cuál es? No es mexico. ¿Enxico? ¿En qué? Me... Me... Sí... Co. Se pronuncia definitivamente con una S-H. Se pronuncia con S-H.